Hoy es día de salvación, día de gloria, día de bendición, se activa el reino, el ministerio, la gloria de Dios. Pero hay una cosa hermosa que Dios le hace fiesta, y es cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué hay en el reino de los cielos? Y cuántos pecadores hoy quieren pedirle perdón al Señor Jesús, que nunca lo han hecho. Pueden levantar su mano, que voy a orar por usted. Pueden levantar la mano, levante su mano, póngase de pie y venga aquí al frente, que voy a orar por usted. Vengan aquí al frente, pueden ponerse de pie, gloria a Dios, y venía aquí al frente. Los hermanos tengan la bondad de los miedos y de ayudarlos, por favor, miren la gente de pie. Hay poder. Todos los que se han puesto de pie, vengan acá adelante, por favor. Páselan aquí al frente. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Esto es histórico para ustedes. Así como el Señor Jesús hizo y dejó una historia, antes de Cristo y después de Cristo. Esa historia va a quedar a ustedes hoy marcada para siempre. Cuando vivían sin el Señor Jesús en su corazón, hoy van a vivir en Cristo Jesús. Le van a aceptar, le van a recibir como su único y suficiente Salvador personal. Por eso hay fiesta en los cielos. Porque de hoy en adelante su vida no será igual. De hoy en adelante su vida es una vida donde está Dios, tu Padre, guiándote, enseñándote, guardándote, bendiciendo. O sea, el reino de Dios ha caído sobre ustedes. Si hay otra persona, le damos la bienvenida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levántate y ven a Cristo Jesús. Mientras tanto, la iglesia, los hermanos se ponen de pie. En 15 días hay bautismos. En 15 días tenemos bautizos. En 15 días hay bautismos. Amén. Hasta ahí los vamos a bautizar. ¿Sabe qué quiere decir bautismo? Este momento. Morir al pecado y vivir para Cristo. Se bautiza la nueva criatura. Gloria a Dios. Todo lo que nadie pudo hacer, ahora Dios lo tiene para usted. Vamos a hacer este acto de fe. Inclínense su rostro. Cierren sus ojos. Y repitan conmigo esta oración de fe. Mientras tanto los sugieres, pueden repartir la santa cena. Oh, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Repita conmigo. Señor Jesús. En esta hora, te agradezco que tú me hayas escogido para salvarme. Tú me hablaste en tu palabra. Que tú eres el que nos elige. Y hoy te doy gracias por haberme escogido, por haberme elegido, para ser tu hijo, tu hija, tu heredero, tu heredera. Te pido perdón de todas mis maldades. Perdona todos mis pecados, Señor. Señor Jesús. Y lámame con tu sangre preciosa. Hoy, te entrego mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Señor Jesús, te autorizo en esta hora, para que el hombre de pecado sea destruido, para no servir más al pecado. Por eso, yo te acepto como mi único y suficiente salvador personal. Te entrego mi alma, mi espíritu en tus manos. Recibe al Señor Jesús y escribe mi nombre en el libro de la vida. Para cuando tú me llames, yo te pueda responder. Sellame con tu Espíritu Santo. Y desde ahora, ábreme los sentidos del Espíritu. Porque soy tu hijo, tu hija, heredero. Y por lo tanto, todo lo de Papá Dios es para mí. Gracias Jesús. Amén y Amén. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Recibelos, tómalos, te los entrego en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tenga la bondad de seguir por aquí. Sigan, tenga la bondad. Sigan. Esta es tu casa. Les damos la bienvenida. Ahora, sigan, tenga la onda. Sigan. No hay algo más grande. Por eso, hermanos, hay que, de lo tanto que Dios nos da, miren los resultados. Ahí están los resultados. Imagínense, almas rescatadas de las garras del diablo para Cristo. Ahí es donde las naciones cambian. Amén.